¡Es el pequeño delfín que hacía! En el siguiente video voy a tener la venda en las manos Porque pues estaba de chistosito jugando Me abrí las manos pero eso de ahí pues bueno Ya era para otro video chicos Vamos a empezar con el video y con el tema De este video que como ya les dije Es una semilla para Minecraft Bedrock Para la versión 1.19.2 Que tiene de todos chicos Ok, tiene todas las estructuras Tiene la nueva ciudad abandonada Tiene el nuevo bioma del pantano Bueno, todo es que esto de aquí tiene un montonazo de cosas Para este, honestamente Si voy a pedir 800 likes Chicos, ok, entonces si tú quieres Más videos de semillas, si tú quieres Más semillas épicas O alguna semilla en especial, la puedes dejar En los comentarios chicos, entonces Vamos a dejar esto por acá, nos activamos las coordenadas Y la semilla va a estar apareciendo Ahorita mismo en pantalla O si no la van a tener en la descripción De este video chicos, ok No le tienen que mover nada más Como ya se la saben, y ojo Importante chicos, el comentario Que tenga más coordenadas Aparte de las que yo puse Por ejemplo Que tenga coordenadas De spawners Que tenga coordenadas De muchos diamantes Que tenga coordenadas De geodas De cosas así Que tenga más Pues los voy a estar fijando Para que todo el mundo lo vea Y le deje su buen like chicos Pero bueno Comenzamos Spawneamos por acá chicos Y puedes decir Manuel, es que esto de aquí Es una basura amigo Pero no Déjame decirte que no Porque vamos a spawnear En las coordenadas 165 75 28 Y si nosotros Avanzamos De este lado chicos Si nosotros empezamos a avanzar Para acá Tenemos Lo siguiente chicos Como ya lo pueden estar apreciando Que es completamente Épico Tenemos Todas Las estructuras En un Solo Chunk Chicos Así es Esto de aquí Es una locura Esto de aquí Es una barbaridad Una disculpa Yo voy a tomar captura De pantalla De esto Porque creanme Que esto de aquí Es una locura Chicos Como pueden estar apreciando Tenemos Un barco hundido En la superficie Un portal En ruinas Chicos Tenemos Una Pirámide del desierto Tenemos Una aldea Tenemos Una torre De malaldeanos Por acá Tenemos Unas ruinas Marinas Que como el nombre Lo dice Son del mar Chicos Obviamente Tenemos por acá Este de aquí Bioma de corales Tenemos básicamente Todo lo que necesitamos En un solo chunk Chicos Como pueden estar apreciando Por acá Y aparte Tenemos por acá Bioma de madera Tenemos por acá El nuevo Pantano Chicos Así es Este Este pantano Nuevo De este lado Y de este lado Tenemos un poquito De desierto Por allá Tenemos un poco más De bioma De montañas Y de ese lado Tenemos un poquito De jungla Chicos Así es Esta de aquí Es que tiene Todo esta semilla Es que realmente Esta semilla Lo tiene todo Pero bueno Recuerden que Algunos cofres Pueden variar En esta actualización Del 1.19 O sea que No siempre puede ser Que les salga Lo mismo que a mí Pero aún así Se los voy a mostrar Chicos Porque esto de aquí Está completamente Épico Vamos a comenzar Con este portal Salen ruinas Que a mí Me está dando Lo mismo Que la vez pasada Tenemos un pico Con irrompibilidad 3 Toque de seda 1 Y eficiencia 4 Y dos espadas De oro Una de ellas Con aspecto De fuego 2 Daño de atropo 2 4 Empuje 2 Buena Pero esta que tiene Castigo 5 Aspecto de fuego 2 Saqueo 3 Y empuje 2 Chicos Esta espada De oro Es una auténtica Belleza Chicos Así se los digo Esta espada De oro Es una belleza Pero bueno Vamos a meternos Acá a donde Tenemos nuestro Bello barco Por acá Que en teoría Tendría que estar Abandonado Pero no le está Tenemos dinamita Tenemos más basuras Y tenemos el estofado Sospechoso Que yo creo Que es algo Que importa Y por acá Lo tenemos Chicos El mapa Del tesoro Que como pueden Estar apreciando No está Nada lejos También está En esta misma isla Chicos Igual Para que la gente Lo vaya comentando Ustedes Chequenlo En las coordenadas En que coordenadas Está Les puedo decir Que honestamente No es como Que tenga Las mejores cosas Pero bueno Por lo menos El corazón De mar Si vamos A sacar Chicos Por acá Tenemos esto De acá De los mal Aldeanos Y como pueden Ver Tiene un libro Con castigo 2 Con empuje 1 Y pues bueno El cuerno Que supongo Que a todos Nos gustará Perfecto Perfecto Chicos Por acá Tenemos Nuestra Bella Pirámide Que igual En teoría Tendrá que estar Enterrada Pero no lo está Entonces Quitamos Estas dos Nos tiramos Por acá Y vemos Que tiene Chicos Dos esmeraldas Word Otras dos esmeraldas Cuatro Vemos que tiene Una montura Que a lo mejor Nos puede servir Que tiene Cinco esmeraldas Desafortunadamente No tiene diamantes Pero bueno Honestamente Que con tener Todo esto aquí Amigo ¿Tú para qué Quieres diamantes? La verdad es que Esto de aquí Está bastante Bastante bien Está bastante Bastante épico Pero un comentario Que recibí En mi semilla Pasada Chicos Es que la gente Me decía Oye Manuel Pero si estamos En el 1.19 Lo que ahorita Importa es la ciudad Antigua ¿Por qué no nos Estás mostrando La ciudad antigua? No se me preocupen Chicos Déjenme nada más Hacer rápido Ahorita Un Diagonal TP A las coordenadas En las que estoy ¿Vale? Básicamente Quitamos esto Básicamente Pues bueno Para que ahorita Sea un poco Más sencillo Regresar acá Donde estamos Perfecto Nos tepeamos Aquí mismo Y ahora sí Les voy a mostrar Chicos Lo que ustedes Tanto me estuvieron pidiendo La ciudad Ancestral Chicos Ok Esta nueva ciudad Donde sale El warden Nos tenemos que dirigir Esto de aquí La verdad Es que si está feo Porque no lo encontré Cerca Esto de aquí Está muy lejos Esto de aquí Está en las coordenadas Menos 1040 Menos 34 1744 Puedes decir Manuel Eso está lejísimos No me quiero ir hasta allá Amigo No te preocupes Porque cuando veas Lo que hay hasta acá Créeme Que no te vas a arrepentir De nada Y hasta vas a agradecer Haber hecho toda esa expedición Porque cuando nosotros Nosotros nos tomamos Una bella poción De visión nocturna Podemos ver Que aquí está Chicos Como pueden ver Donde spawnea el warden Pero no solo eso No solo la ciudad antigua Que está enorme Sino que en la parte de atrás Hay una mineshaft Chicos Así es Como pueden ver Tenemos por acá Esta mina abandonada Que la verdad Es que está Super super Épica Chicos También es una mina Que pues bueno No es No es infinita Como la de la semilla pasada Pero por lo menos Podemos ver Que sus cosas Tiene chicos Y la verdad Es que también Esta de aquí Para explorarla Bueno Es que es Una verdadera Delicia Chicos Como pueden ver Aquí tenemos Una asada Con deficiencia 5 Y rompibilidad 3 Toque de seda 1 Esta con fortuna 3 Y rompibilidad Fragmentos de eco Brújulas Y básicamente Todas las nuevas cosas Que tienen Los cofres Aquí en la ciudad Perdida Chicos Como pueden estar apreciando Todo esto de aquí Está por acá Mira Tu eficiencia 5 En una Mira Reparación Fortuna 3 Eficiencia 5 Y rompibilidad O sea Como pueden estar apreciando Chicos Esta de aquí Es una ciudad antigua Que además Es bastante grande Que va a tener Muchísimos cofres Y además Que está combinada Con una hermosísima Cueva O con una de estas Minas abandonadas Chicos Pero bueno Como pueden estar viendo Tiene dos manzanas De noche Amigo Esto no estaba Hace rato Mira Tiene un montón De cosas Honestamente Bastante épicas Chicos Pero bueno Vamos a regresar Hacia donde estábamos Porque para irnos Al bello nether Como pudieron ver Que aquí ya había hecho Este Lo vamos a hacer Justamente Aquí Ok Atrasito de la casa La verdad Es que igual Una disculpa Chicos Porque no está Como que En la mejor Ubicación Lo debo de admitir Pero La ventaja Es que por lo menos No spawneamos En un lugar Tan feo Aunque si Tenemos aquí Tras Muchísima De estas cosas También tenemos El bioma rojo Que nos puede ayudar Bastante A la hora De conseguir Piglins Y de tradear Con Los mismos Ok Pero aquí También está Un poco Retirado Nosotros Nos vamos a Tener que Dirigir Hacia las Coordinadas Menos 280 58 Menos 64 Chicos En mi caso Nos hacemos Un diagonal TP Y como pueden Estar apreciando Chicos Vamos a Spawnear Aquí Justamente En nuestra Bella Fortaleza Ahora Chicos Cabe Recalcar Que igual Esta fortaleza Es bastante Pero bastante Grande Chicos Ok La verdad Es que para Explorarla Esta super Super Bien Como pueden Estar apreciando Aparte Esta enterrada Entre las Montañas Y tenemos Este bellisimo Marco Con el que Pueden hacer La granja De withers Que si no La vieron Se les voy a Dejar Por aquí Arribita Chicos Pero bueno También lo Tenemos Esto por Acá La bastión Esta Muchísimo Más Lejos Y les voy A ser Honesto Esta Como bugueada Como que no Tiene Muchísimos Bloques De oro Entonces La verdad Así También Que tú Digas Como Wow La mejor La mejor Bastión De la Vida Pues no Honestamente No Por eso Es por Lo que No Le incluyo Pero bueno Vamos a regresarnos Ahorita Mismo Hacia Nuestra Bella Casita Y Vamos a Ir Chicos Ahora Si Ya con El final Con El end Chicos Ok Ahora Cabe Recalcar Que para El end Pues bueno No solamente Es como El end Y ya Ok Por eso No se Me preocupen Porque si Además De todo Esto Uy Ah Bueno Cierto Bueno Que me fui Para otro Bueno No pasa Nada Mira Que si Hacemos Un portal Ahí Eso Lo acabo De Descubrir Salimos Y al Lado Tenemos Una De Estos Cosas De Los De Los Mal Aldeanos Ok Otra Torre De Estas Muchísimas Gracias a la Persona Que se Acaba De Suscribir En Este Momento No puedo Ver Quien Es Pero Tu sabes Quien Eres Porque Saliste En El Video Pero Bueno Además De Eso Podemos Ver Que aquí Tenemos Una Pedazo De Grieta Que la Verdad Es que Está Bastante Bien En Esto Si Anoten Las Coordinadas Chicos Porque La Verdad Es que Esto De Aquí Yo No Lo Tenía Previsto La Verdad Es que No Me había Venido Para Acá Pero Bueno Yo Creo Que Con Tenemos Que Dirigirnos Hacia Las Coordinadas 825 75 172 Chicos Ok Ok Entonces Venga Vámonos Para Acá Y Como Pueden Estar Apreciando Dije Como Pueden Estar Apreciando Aquí Está Vamos A Spawnear Aquí Chicos Ok Bueno No Spawnear Pero Vamos A Llegar Así Estas Coordinadas Y Aparte De Eso Por Acá Tenemos Un Bellísimo Bioma De Mesa En Que Va Abundar El Oro De Forma Increíble Por Acá Tenemos Un Bioma Más Planito Saben Un Poquito Más Como De Llanura Y Por Acá Está La Sabana Chicos Y Obviamente Una Pequeña Aldea Que La Verdad Es Que No Está Nada Mal Pero Bueno Aquí Tenemos Que Tenemos Que Irnos Hasta Abajo Chicos Hasta La Coordenada Menos Aquí Está Hasta La Coordenada 14 Chicos Como Pueden Estar Apreciando Desafortunadamente Este Portal No Tiene Ningún Ojo Pero La Verdad Es Que Dices A ver Después De Que Me Diste Todo Todas Las Estructuras En Un Solo Chunk Amigo Te Perdono Que No Tenga Ningún Ojo Ahora Esta Stronghold Está Enorme Chicos Me Tarde Más De Media Hora En 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 Solo Portal Entonces Créanme Que Está Enorme Vamos A ver Rápido Que Tiene En La Herrera Pero Créanme Que Está Esto Increíble Si Llegaste Hasta Acá Comenta Hashtag Unchunk Porque Realmente Es Que Todo Este Unchunk Se Me Hace Una Maravilla Como Podemos Ver Tenemos Un Montanazo De Pan Tenemos Pico De Hierro Algunas Botitas Y Pues Bueno De Más Cosas Bastante Básicas Y Mira Por Esta Parte De Por Este Lado Tenemos Otra Aldea Vamos A Ir Acá De Rápido Chicos Vamos A Irnos Acá De Rapidito Y Pues Bueno De Mientras Déjame En Los Comentarios Que Te Pareció Si Te Gusto Si Si Te Gusto Esta Semilla Si No Te Gusto Cuanto Le Das El Uno Al Diez Como Les Digo Chicos La Meta Para Este Video Van A Ser 800 Likes Porque Créanme Que Está Completamente Épico Pero Bueno Aquí Pues Sin más Una Aldea Más Que Tiene Comida Que Tenerá Un Poquito De Hierro Que Tenerá Pan Bibliotecas Y Todas Esas Cosas Chicos Pero Bueno Entonces Sin más Yo espero Que Tener Y Sin más Chicos Cuídense Descansen Soño Bonito Yo soy Manuel Nolan Y Nos Vemos Hasta La Próxima Chao